¡Ay, Tere! No, no, no. La señora Francesca está cortando por los senos. A mí tampoco me gusta nada esa amistad que hay entre Nicolás y Grace. Son de mundos diferentes. Sufrirían demasiado. ¡Ay, ya no! ¿Y qué? ¿El Raúl y tú no son de mundos diferentes? Bueno, pero ya somos adultos. ¡Ay, la señora Platanazo no te quiere ver ni en pintura! Bueno, me tiene sin cuidado. ¿Ves? A ti no te importa nada. ¡Defiendes tu amor! ¡Tere! ¡Raúl me ama! Bueno, quizás el Nicolás también pueda sentir lo mismo por la Grace. ¿Tú crees? Hay una forma de saberlo. No, Tere, yo no quiero que mi hija sufra igual que sufrí yo. Bueno, yo al final conseguí el amor de Raúl. ¡Ay, Tere! Tienes razón. ¡Tengo que apoyar a Grace! Eres la mujer más linda del mundo. ¿Podemos hablar? ¿Sí? ¿Qué pasa? Grace, tú quieres a Nicolás, ¿no? Bueno, este, o sea, somos amigos. Te lo digo porque Raúl y yo finalmente nos vamos a casar y... después de muchas complicaciones y problemas finalmente hemos superado los prejuicios y creo que podemos ser felices. ¿Qué me quieres decir, Mami? Que me he dado cuenta que dos personas pueden ser felices a pesar de ser de diferente condición social. ¿Y? ¿Y? Que si tú quieres algo, Nicolás, yo no me voy a oponer. ¿Estás hablando en serio? Vas a sufrir, mi amor. Y vas a sufrir mucho, como yo. Pero si todo sale bien, la recompensa. Ay, mami, te adoro. Ay, mi amor. Yo quiero verte feliz. Mi amor. Ay, mami, te adoro. 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 CC por Antarctica Films Argentina